Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. Esta es la reunión de estrategia virtual del aire limpio del puerto de San Diego y vamos a empezar en unos minutos. Gracias. 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 We're continuing to wait for just another minute or so for people to join the call. Estamos esperando un minuto así para las otras personas que se están uniendo a la llamada. Gracias. 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 Buenas tardes a todos y gracias por estar con nosotros. Gracias. This is the Port of San Diego Maritime Clean Air Strategy Virtual Update. Esta es la puesta al día virtual de la Estrategia para un aire marítimo limpio de San Diego. Gracias. Mi nombre es Patricia Tennyson y voy a facilitar la discusión. Mi nombre es Patricia Tennyson y voy a facilitar la discusión. Gracias. Also joining us this evening to provide our Spanish interpretation is Avelino Franco with Lazar Translation Services. También con nosotros esta tarde para dar la interpretación de español está Avelino Franco con Lazar Translation Services. Before we begin, a few housekeeping items and instructions. Antes de empezar, una serie de reglas e instrucciones. In a few moments, you will see an interpretation button at the bottom of your screen. En unos momentos van a ver un botón de interpretación abajo en la pantalla. When that comes up, please click on it and select either English or Spanish. Cuando salga eso, por favor, denle click y seleccionen, ya sea español o inglés. For optimal listening, you do need to select one or the other. Para una escucha óptima, tienen que seleccionar uno o el otro. Otherwise, you may not be able to hear all the speakers. Si no, no van a poder oír bien a todos los que hablan. I'll give you a few moments to do that. Les voy a dar unos momentos para que hagan eso. Ahora todo el mundo tiene que estar ya sea en el canal de inglés o en el de español. Solo los que están en el canal en español van a oír la traducción del español. Si están teniendo dificultades técnicas, por favor envíenle un correo electrónico a Raquel Morten y está su dirección de correo en la pantalla ahora. O pueden llamar a Rachel a 424-325-5723. Todos los que atienden tienen que apagar las cámaras y los micrófonos. También está deshabilitada la cajita del chat. Siguiendo la presentación, tendrán la oportunidad de hacer preguntas acerca de la estrategia de aire limpio marítimo. Para los que se junten a través del Zoom, tendrán dos opciones. Pueden escribir su pregunta en la cajita de preguntas y respuestas y su pregunta se va a leer en voz alta o pueden levantar la mano con el botón. Si quieren que se llame, se les llame para que hagan la pregunta. Si se juntan con nosotros por teléfono, para levantar la mano, apreten estrella 9. Si han entregado preguntas a la registración, estas van a ser preguntadas primero y después iremos a las preguntas y respuestas de la cajita. Después, llamaremos a aquellos que han levantado las manos. Haremos lo mejor que podamos para contestar las más preguntas posibles en el tiempo que tenemos. Yo repetiré esto cuando lleguemos a la porción de preguntas o respuestas. Por favor, no pregunten preguntas o levanten las manos hasta que se haya hecho la presentación, porque la presentación puede dar respuesta a algo que quieran ustedes preguntar. De esa manera, eso nos dará tiempo a llegar a las preguntas que no han sido preguntadas. Esta reunión se está grabando y va a estar disponible en portofsandiego.org-MCAS en unos días. También pueden apuntarse en esa página para recibir correos electrónicos y puestas al día acerca del MCAS. Si se están juntando con nosotros tarde, hay un botón de interpretación abajo en la pantalla. Por favor, denle clic y seleccione inglés o español. Para una escucha óptima, tienen que seleccionar uno o el otro. Si no, no van a ser capaces de oír a todos los que hablan. Sin más que decir, vamos ahora a empezar la puesta al día virtual. Joel. Hola. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Joel Valenzuela. Soy el director marítimo aquí en la Puerta de San Diego. Muy contento de estar aquí. He estado con el puerto más de 20 años trabajando en la terminal marina de la avenida 10, mucho tiempo también. Gracias por juntarse en esta puesta al día virtual de lo de Aire Marítimo Limpio de San Diego, la estrategia o MCAS, como le llamamos. Estamos dispuestos a compartir más acerca del MCAS con ustedes hoy, esta noche, escuchar sus perspectivas, tomar sus preguntas y recibir sus opiniones. Hay mucha involucración de la comunidad y de los socios en lo del MCAS. Es muy importante. La colaboración con todos ustedes, residentes, organizaciones de no gobierno, representantes de la industria y agencias del gobierno, ayudan a producir muchas de las metas y objetivos que se identifican en el borrador y discusión del MCAS. Esta noche, con cambios que se han hecho basados en las opiniones y la discusión del borrador y la dirección de nuestra mesa del comisionado del puerto, estamos buscando más opiniones de ustedes y de lo que es el borrador del MCAS, el revisado, que ahora está para revisión y para más opinión de parte de la comunidad. Esta reunión con todos ustedes es parte de un compromiso y de involucración pública y colaboración. Va a tomar que todos trabajemos juntos porque el puerto no lo puede hacer solo y les damos las gracias por su apoyo continuado y su ayuda. Gracias otra vez por juntarse con nosotros esta noche y por sus preguntas y sus opiniones porque son importantes para nosotros. Antes de seguir en la presentación, quiero darle la bienvenida a participantes que atienden hoy. Tenemos al Alejandro Sotelo Solís, de National City, el alcalde. Tenemos al consejero Yashu, de la mesa, también es un miembro de la mesa de control de polución de aire. Al comisionado del puerto, Sandy Naranjo también, representante de National City, en la mesa de comisionados del puerto. Y Jennifer Lazar, también de la mesa de comisionado del puerto de San Diego. Gracias a todos por juntarse hoy. Gracias a todos. Tom McLean, director de política. Phil Gibbons, gerente de planificación. También tenemos un par de nuestros ejecutivos del puerto aquí. Jason Giffen, que es nuestro vicepresidente de planeación de medio ambiente. Y Mike LaFleur, que es nuestro vicepresidente marítimo. Para empezar, vamos a dar una presentación para repasar las puestas al día que se han hecho en el borrador que se ha dado la MCAS. Larry, te lo paso a ti. Gracias, Joel. Esta presentación de esta tarde es bilingüe. Se muestra en inglés y luego en español. La presentación está disponible en la página web del MCAS, de la página web del MCAS. Y también se le va a enviar por correo electrónico a todos los que estén registrados. El jueves, agosto 5, dimos el borrador que dio MCAS para una revisión de 30 días del público. Esta tarde vamos a repasar qué es lo que es nuevo en este borrador, incluyendo las metas, lo de cargo y camiones y las prioridades de los socios. Vamos a terminar con un repaso de cómo el MCAS se alinea con el ABC-1-7, CERT, y los siguientes pasos que va a haber en la discusión. Como un recordatorio, hemos circulado un borrador para una revisión pública de cuatro semanas en marzo 20 del 2021. Bueno, hemos recibido 20 letras de comentario y muchísimas más cartas, que son 138 comentarios durante ese periodo. El borrador da al MCAS, que se muestra aquí a la derecha, ha sido puesto al día y ha sido revisado para ocuparse de esos comentarios y de la dirección que hemos recibido de los comisioneros del puerto en la reunión de mesa de julio. El borrador le da al MCAS y ahí incluye una sección que se llama Perfil de la Comunidad. Y hay una discusión extensa de los rankings, incluyendo las puntuaciones en general y los rankings de la comunidad para lo del ASMA y todo eso. Basándose en la dirección que dio la mesa el mes pasado, pudimos resaltar lo que se muestra aquí. Primero lo haremos en inglés y luego en español, momentalmente. Este es un repaso. La equidad de salud para todos es arriba de toda la página. Se resalta que nuestra meta es 100% de cero de emisiones en los equipos y camiones para el 2030. Vamos a mirar ahora a los objetivos y metas puestos al día. Empezando con camiones, empezamos con nuestra meta de 2030 de cero emisión y vamos a acelerar la implementación de cerca de cero emisión. En la 1A, nuestro objetivo es que el 20% de los camiones sean cero emisión junio 30 de 2026. En el 1B, un programa de cero emisión de camiones para el final del 2022 y los objetivos es ponerlo todo allí ya en el 2024. En el 1C y 1D, planificamos estar involucrados con el CARP y en el 1E, el personal va a dar cada dos años a la mesa, le va a dar un reporte de las tecnologías y las recomendaciones de cero emisión para que lo considere el puerto. El puerto también identificará las tecnologías de cero emisión y el impacto que tienen en flotas más pequeñas o los conductores de camión independientes. También estamos dispuestos a facilitar la infraestructura de cargas para los camiones de cero emisión. En el 2A, presentaremos un plan de concepto que la Junta identifica cuatro ubicaciones de carga orientadas al público dentro de la región de San Diego para respaldar el despliegue de camiones de cero emisiones que pueden incluir ubicaciones próximas al CARP, NCMT o en ellas, y esto para el 2022. En el 2B, nos aseguraremos que estos sitios están alineados con las infraestructuras más en conjunto de la región de carga de cero emisión. Nada ha cambiado aquí, pero vamos a continuar apoyando las rutas designadas de camiones y vamos a avanzar las otras de que hay en Harbor Drive, Harbor Drive 2.0 que se llama, ruta de camiones. El único cambio para los equipos de carga es transicionar a 100% cero emisión en el 2030, como se muestra arriba del slide. Ahora se lo pasaré a Maggie Webber, que va a hablar de las prioridades de los socios y el MCAS y el AB617. El borrador le da al MCAS una meta de proteger la comunidad y la salud al reducir las emisiones y mejorar el aire del puerto y todo lo que no estaba incluido en la presentación de marzo, sino que ahora está incluido en lo que se dijo en julio, con todos los objetivos que se propusieron. Se está evaluando los riesgos a la salud en National City y en las terminales. Estos objetivos no estaban incluidos en la discusión de marzo, sin embargo, se presentaron en la reunión de mesa de julio. En el objetivo cuarto, se añadieron una nota donde se daban más contactos de lo que se adoptó en el Distrito de Manejo de South Coast. Nuevos requisitos bajo esta regla incluyen cero emisión o cerca de cero emisión para los camiones y para también las estaciones de carga o de combustible. Esto se va a explorar así como se evalúa lo del riesgo que hay en la polución del aire de San Diego. Enriquecimiento de la comunidad. Igual que la salud pública, es otra sección de prioridad que no estaba incluida en la discusión de marzo. La comunidad y la sección esta es una adición importante a este documento con la conexión al nuevo perfil de comunidad que se mencionó antes y se añadió en respuesta a la dirección que dio la mesa y el comentario público que se recibió donde se pedía que hubiera más enfoque en la comunidad. La meta que se propueve y los objetivos que se dan ahí se mostraron en la presentación de julio. Los objetivos de comunidad para M-Five también se presentaron en la reunión de la mesa en julio que no fueron incluidas en la presentación de marzo. Las metas aparecen bajo la financiación. Eso no estaba en marzo. Eso se hizo a través de un estudio que se hizo donde se localizaron más objetivos y se habló más de eso en colaboración con los socios del Estado, los inquilinos y agencias relevantes para aumentar la probabilidad de éxito al implementar estas políticas. La meta de esto es identificar áreas que necesitan más investigación para dar más implementación de las políticas del MCAS. Todos los estudios y los objetivos ya están en camino. El personal va a volver a la mesa en septiembre para una apuesta al día de los objetivos, el objetivo 2C y antes de que acabe el año para el objetivo 2D. Finalmente, quiero reiterar que el MCAS y el AB617, el Programa de Reducción de Emisión de la Comunidad, o CERT, son esfuerzos complementarios. Hay una slide en español a la que iré pronto. Ahí se identifica cómo los conceptos se alinean de esos dos documentos y cómo se apoyan en uno al otro en traer el aire limpio a todos, particularmente la Comunidad del Puerto. Aquí está el diagrama de Ben que se muestra en español. Con esto en mente, esto da al MCAS, también se incluye un apéndice nuevo, el C, que es una comparación de alto nivel de las metas del CERT, igual que los, comparado con las metas del MCAS y los objetivos. Ahora se lo voy a pasar a Josefina Kaladi para hablar los siguientes pasos. Gracias, Maggie. Gracias, Maggie. Estamos en medio del segundo periodo de 30 días de revisión que acaba este viernes que viene, septiembre 3. El personal del puerto quiere traer al MCAS a la mesa para que lo considere en la reunión de octubre. Queremos oír sus opiniones en el borrador que ha dado el MCAS y para más información acerca del MCAS y para oír la grabación de la reunión de hoy, refiéranse a portofsandiego.org-encas. Además, pueden enviar sus comentarios o preguntas a la dirección de correo electrónico que se muestra en la pantalla, mcas.portofsandiego.org. También los comentarios, la fecha límite es el viernes que viene, septiembre 3. Y les doy las gracias por participar en la reunión y ahora viene Paxi otra vez. Gracias. Como un recordatorio, y para aquellos que puede que hayan llegado después de los primeros minutos, por favor asegúrense de que han seleccionado abajo de la pantalla su idioma preferido. Eso lo pueden hacer haciéndole clic al botón de interpretación seleccionando inglés o español. Para escucha óptima necesitan seleccionar uno o el otro. Si están teniendo alguna dificultad técnica, por favor envíenle a Rachel Morton. Ahí está en la pantalla el email o le pueden llamar al 424-325-5723. Todos las cámaras y micrófonos están apagados y el chat box está apagado también. Ahora entramos en la parte de preguntas y respuestas de nuestra reunión, donde tendrán la oportunidad de hacer preguntas acerca del encas. Para aquellos que se están juntando con nosotros en Zoom, tienen dos opciones. Pueden ya sea escribir en la cajita de preguntas y respuestas su pregunta y su pregunta se leerá en voz alta. O pueden darle a la manita para que se levante la mano si quieren que se les llame para hacer una pregunta. Si se están juntando por teléfono para levantar la mano, es estrella 9. Se le va a quitar el mute cuando sea su turno o se le llamará por nombre o por los cuatro últimos números de su teléfono. Pueden entonces poner su micrófono y hacerlo por teléfono. Si están por teléfono, perdón, es estrella 6 para quitar el mute. Si han entregado preguntas a la registración, se van a hacer esas primero y se van a contestar. Luego iremos a preguntas, en la cajita de preguntas y respuestas, y después llamaremos a esos que han levantado sus manos. Haremos lo mejor posible para contestar tantas preguntas como sea posible en el tiempo que tenemos. Como recordatorio, esta reunión se está grabando y estará disponible en portofsandiego.org-MCAS en unos días. Quiero repasar unas cuantas reglas para que usemos durante esta sección. Por favor, traten a todo el mundo con respeto, sean concisos para que todos tengan la oportunidad de hacer una pregunta. No existen preguntas tontas. Céntrense en nuevas opiniones. No hay necesidad de repetir alguna pregunta que ya se ha preguntado. Y vamos a tomar una pregunta cada vez. Si nos permite el tiempo y todo el mundo ha tenido oportunidad de hacer la primera pregunta, entonces se van a tomar segundas preguntas. Aquí está nuestra primera pregunta entregada de antemano. ¿Qué es la equidad de las áreas industriales si impactan en áreas residenciales el aire y la polución? ¿Qué se está haciendo o no? Creo que Phil lo va a contestar eso. Sure, thank you for that. Yeah, our MCAS is focused on activities and operations that occur in the front of the water, that is located in the communities by Logan, National City and others. A través del desarrollo del MCAS hemos llevado con los socios mucho alcance a los residentes que viven en estas comunidades, grupos de planeación que existen en estas comunidades, organizaciones de no provecho, a nuestros propios inquilinos y a muchos otros. Hemos oído muchos comentarios de miembros de comunidad que incluyen metas y objetivos para avanzar soluciones de cero emisión, para mejorar el aire y, como ven, en nuestro borrador revisado hemos hecho eso. Aparte, tenemos un número de objetivos que se enfocan en enriquecimiento de comunidad, en estas comunidades, como zonas verdes, educación, así como un compromiso continuado para llevar al futuro nuestro alcance. Y hemos llevado a cabo una serie de proyectos ya a lo largo del frente del agua para demostrar los vehículos de cero emisión, incluyendo camiones, cargo y otros equipos, así como barcos de baja utilización de energía. Hemos hecho bastante y el MCAS que tienen ustedes ante ustedes tiene mucha intención de hacer mucho más. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿puede compartir lo que es el RFI y RFQs que se han implementado o si se van a implementar para apoyar este trabajo? Hilary, creo que quieres tú contestar. Gracias por la pregunta. Si la Mesa de Comisionados del Puerto aprueba el MCAS en octubre del 2021, nosotros esperamos usar RFIs y RFQs. RFI es una petición de información y RFQ es una petición de cualificación para ayudarnos a implementar y avanzar algunos de los objetivos. Esto es una agencia pública, de acuerdo a la ley estatal, tiene que tener un proceso para seleccionar entre múltiples vendedores para servicio. Voy a cualquier vendedor o gente que dé servicios que se registre para ver los RFIs y los RFQs que tenemos que va a poner el puerto después que se apruebe el MCAS. Gracias. ¿Cuál es el impacto de pasar las regulaciones del Estado en el puerto de San Diego y la competitividad y de los trabajos? Joel, ¿puedes tomar esa pregunta? Gracias. Esto trae un tema muy importante. La intención del puerto es ser líder en esta estrategia de aire limpio y reconocemos que las metas del borrador son muy ambiciosas, pero también sabemos que estamos operando en un mercado muy competitivo y tenemos un portafolio muy diverso y cada tipo de cargo está operando en su propio mercado globalmente. Entonces, no queremos poner en jeopardy los trabajos relacionados con la industria marítima tampoco. Entonces, estamos tratando de trabajar muy duro, tratar de conseguir un equilibrio que nos permita alcanzar las metas del MCAS y también preservar al mismo tiempo los trabajos importantes que produce la industria marítima. Queremos asegurarnos que esto pasa. Primero, con dirección de la mesa y guía, y estamos llevando a cabo un estudio de fisibilidad de mercado que se llama Estudio de Elasticidad para entender el medioambiente competitivo de cada segmento de mercado que hay en las terminales de cargo de San Diego y tomar decisiones y estrategias alrededor de esos temas y esos puntos. Segundo, también estamos aumentando nuestro enfoque en involucrarnos con operadores e inquilinos porque son los que van a necesitar estar en contacto con nosotros para implementar algunas de estas metas y objetivos. Estamos haciendo estas dos cosas de manera individual, trabajando con inquilinos y con operadores y también formando una implementación y un grupo de inquilinos para enfrentarnos a los retos que presenta el MCAS. Estamos muy al tanto de este tema tan importante y estamos trabajando muy duro para conseguir este equilibrio. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos monitorear las violaciones de la policía del aire más de cerca? Larry, es una pregunta para ti. La mesa y el control de aire de San Diego y esas son las agencias responsables de monitorear y enforzar las violaciones del aire. Como el puerto va a seguir trabajando con el ABCD, con CAR, para monitorear y enforzar las violaciones del aire. También quiero decir que el puerto tiene una estación de monitoreo de aire que fue una de las primeras estaciones que se estableció como parte de esa AV-167 en el programa en el 2019. Tenemos una relación muy buena de trabajo con el ABCD-STAR y con el CAR de lo que es monitorear violaciones y todo esto. Gracias. Esta pregunta va a ser una pregunta para Joel. ¿Por qué el barco sigue echando humo y todo cuando sale del puerto? Bueno, esto es una explicación muy corta de la operación DOL porque para responder a esto, la terminal de la Avenida 10, donde está DOL, es un sistema de energía corta que se llama, donde tienen que apagar sus máquinas, sus motores, cuando están atracados ahí y se tienen que enchufar a la red eléctrica para coger la electricidad mientras están atracados ahí. Eso se hace a través de la electricidad, no a través de los motores diésel. De domingo, llega el domingo y sale el martes por la tarde, por la noche. Por tres días, DOL apaga sus motores y se enchufa a la red eléctrica y desde 2008 lo han estado haciendo. Uno de nuestros esfuerzos al principio. Y después, cuando se van a ir, desenchufan de la red eléctrica y empiezan los motores de propulsión para poderse ir. Y es ahí cuando algunas de las emisiones se ven y pasan, cuando empiezan a encender los motores otra vez y se preparan a salir del puerto. Entonces, habiendo dicho eso, si comparan eso con lo que se hacía en el pasado, antes eran tres días que estaban los motores encendidos y ha sido una gran mejoría que se ha conseguido con esta operación, con el Short Power System, que se llama. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo el nuevo ENCAS encaja con el plan de acción de clima y la puesta al día del puerto y el esfuerzo que están haciendo? ¿Puede decirme esto? Sí, gracias, Paxi. Entonces, el ENCAS, el plan de acción de clima y la puesta al día de la acción de puerto, son tres documentos dependientes pero complementarios. Tienen diferentes objetivos y políticas, pero complementarios. El ENCAS se enfoca en reducir emisiones como partículas del diésel que se asocian con la actividad marítima del puerto. El CAP se enfoca en reducir gases de efecto invernadero de todas las operaciones del puerto, incluyendo y más allá de lo que es las operaciones marítimas. El P&P-U se enfoca en los estándares para el futuro desarrollo y facilitar el rango y las actividades que se van a llevar a cabo y un rango amplio de mejorías que se han propuesto. Ok, gracias. Si esa es la pregunta, entonces, queremos responder así, recordándole a todos que el ENCAS es, la primera meta es incluir cero o cerca de cero, la tecnología cerca de cero, pero muchas de las metas a corto plazo es de cero o emisión. Si los participantes esta tarde están interesados en ver más sobre esto, cerca de cero, de emisión en estas tecnologías, gas renovable y todo lo del ENCAS, por favor, entreguen comentarios detallados a MCAS.org. La primera pregunta en la cajita de preguntas y respuestas. ¿Hay algún plan para medir la calidad de aire, digamos, en directo y compartir esa información con la comunidad en directo, digamos? Otra vez, no estoy seguro si Larry o Josefina o quien va. ¿Quiere que lea la pregunta otra vez? No, gracias. ¿Puedo tomar esta? La estrategia de aire limpio marítimo se enfoca en reducir emisiones asociadas con actividades marítimas. El Distrito de Control de Polución de Aire es una agencia en la que nos estamos apoyando para que monitoreen y ellos son los que tienen, son los expertos técnicos para hacer monitoreo continuo y personalmente no estoy al tanto de ningún plan que tengan ellos de lo que es de dar en directo datos de cómo están del aire, monitoreo del aire. La AB617 en este programa está identificado, creo que 10 sitios en el puerto, en la comunidad, donde se va a hacer monitoreo adicional, pero yo entiendo que eso es un monitoreo muy detallado que va a requerir que los datos vayan a un laboratorio, sean analizados y no espero que eso vaya a ser, digamos, en directo, o sea, instantáneo, ¿no? Como respuesta, yo animaría a la persona que preguntó esta pregunta que alcance al Distrito de Control de Polución de Aire para que les explique más de lo que es el monitoreo del aire. Gracias. Siguiente pregunta. El puerto ha gastado millones de dineros de los que pagan taxes y de los programas que se han obtenido a través del SDPCD para en el de la calle B instalar lo que se llama Short Power si se va a poder dar, digamos, energía a los barcos sin usar el diésel que usan ellos. Incluso después de los sistemas de Short Power que se llama, después que se construyeron, el puerto todavía no ha requerido que los barcos estén equipados apropiadamente para usar esa energía o incluso para que usen ese Short Power mientras están atracados allá en el puerto. Dicen que están esperando a que el Estado y el APCD salgan las reglas y todo, y que dejando solo al Estado y al APCD regional, ¿qué promesas hace el puerto al Estado y al APCD acerca del mandato de usar los Short Power Systems, que se llama, para obtener esos dineros de esos subsidios? Es una larga esta pregunta, si la puedes contestar. Voy a intentarlo. Entonces, creemos que el Short Power es una gran tecnología que permite que reduzcamos significativamente las emisiones cuando los barcos están en el puerto. Estamos trabajando duro para cumplir y para conseguir más cumplimiento con la Mesa de Recursos del Aire de California que tiene ahí el birth regulations, que se llama. Entonces, cuando instalamos estos sistemas de Short Power, que se llama, donde están los cruceros, y uno de los requisitos que había para que se recibieran fondos era que operáramos los sistemas de Short Power por adelantado, ¿no? Antes que entraran en vigor las regulaciones. De hecho, estamos unos años por adelantado en esto, en las operaciones, para lo que es el Short Power, en la terminal de cruceros, de barcos crucero. Entonces, ahora estamos en una fase ya que estamos expandiendo el uso de Short Power en el puerto. Como mencioné antes, en la Avenida 10, la Marine Terminal, en los barcos DOL, ese es uno de los tipos de barcos que actualmente se les requiere que usen esos recursos y cumplan con las regulaciones del Short Power. También, basándonos en direcciones que ha dado la Mesa hace poco, estamos añadiendo un segundo sistema donde están los barcos crucero y así como recibamos una llamada hacia esto, vamos a estar con dos tipos de barcos, en el Cruz Terminal y los otros. Tenemos intención de hacer eso, ¿no? Ya al final del 2022. Y también estamos empezando la revisión de medio ambiente y la fase de planeación y la identificación de fondos potenciales para los sistemas de Short Power en National City, donde está el sitio de importación y exportación de automóviles, donde se usa el roll-on, roll-off, que se llaman, esos barcos, roll-on, roll-off, y queremos... El 2025 ya se han dado las regulaciones que tiene la Mesa y estamos planeando por adelantado para poder implementar allí también el Short Power. Está en el plan del puerto expandir el uso del Short Power lo más que se pueda, entonces estamos realmente trabajando duro para identificar fuentes de fondos, así como haciendo estrategias para implementación de esta tecnología. Gracias, Joel. Gracias, Joel. Alineo, ¿podrías leer la siguiente pregunta que se ha escrito en español? Y luego, por favor, voy a cambiar al canal inglés y al botón de interpretación para traducirlo en inglés. ¿Dónde puedo encontrar el question? ¿Dónde puedo encontrar el question? I go to questions and answers y no se ve nada en español there. Avelino, it's in the chat box. Oh, okay. I see. A... Let me see. I don't see the question. Is it on the top? Let me see. I don't see the question. I cannot see the question. I can read the in Spanish and you can translate it. Okay, that'll be fine. My name is Alicia Sánchez of the National City. Mi pregunta is, ¿cuál es su plan que estarán los camiones electrificados para el 2030? Me gustaría que no lo dieran por escrito. My name is Alicia Sánchez of the National City. What is your plan to have the trucks electrified by 2030? I would like you to give us this plan in writing. Ahora Avelino, if you could please go to the English channel and translate it there. Thank you. Thank you. I'm not sure who's responding on that question. No estoy seguro quién va a responder a esta pregunta. Hola, este es Larry. Voy a tratar de responder. Si entendí la pregunta correctamente, creo que quieren entender el plan para transicionar a camiones de cero emisión en el 2030. La respuesta corta sería que el borrador del MCAS revisado esencialmente nuestro plan y está por escrito y esperamos que sea aprobado por la mesa en octubre. Más específicamente, lo que estamos mirando es, estamos viendo a ver si tomamos los pasos para llegar ahí. El primer paso que queremos tomar es tratar es tratar de tener 20% de nuestros camiones cero emisión en el 2026. Eso esencialmente es nuestro objetivo primario y así como aprendamos más de lo que está haciendo el Estado y la tecnología y así como avanza la tecnología, entonces vamos a hacer una revisión cada dos años para entender cómo podemos avanzar más ese objetivo hasta llegar a la meta del 2030. Gracias. Siguiente pregunta. Para los barcos de pasajeros pequeños todavía no hay, ¿va a apoyar el puerto los barcos para ver ballenas, para dar tours y todo eso? ¿Va a dar extensiones a estos negocios o dineros o algo para que sean se puedan desarrollar negocios que sean efectivos en costo? Joel, ¿sería una pregunta para ti o para Larry? A lo mejor voy y la empiezo y luego Joel puede añadir lo que quiera. Estamos mirando a los barcos comerciales como parte del MCAS y el barco de pesca comercial, no, no, pesca comercial, sino el barco comercial es el, digamos, digamos, la capa que captura todos los barcos, digamos, que están ahora en ese ámbito, ¿no? Lo que nos enfocamos en el MCAS a corto plazo, los cinco años que vienen, es, nos enfocamos en tratar de movernos con los TOG, los remolcadores, porque en esto, en este área en particular, estamos mirando de hacerlos, no todos eléctricos, pero los primeros de cero emisión, ¿no? En los Estados Unidos y sean los primeros en los Estados Unidos que operen en los primeros cinco años, ¿no? Y otras compañías también, ¿no? para tratar de que sean cero emisión para los barcos comerciales del puerto, ¿no? ¿Quieres añadir algo o decir? Añadiría nada más, Pache, que así como otros socios que hay todos que están dispuestos a facilitar comunicación y discusiones con CARP hasta el punto de que podamos asistir de lo que es de dar datos y tener una conversación de los retos y oportunidades alrededor de algunas de estas regulaciones, ¿no? Vamos a intentar hacer todo eso. Siguiente. ¿Hay planes de involucrarse con los operadores dueños y las uniones y las asociaciones que representan a las compañías de camiones? Josefina, creo que dijo que puede responder a esa pregunta. Sí. de lo que es involucrarse con los de los camiones, hemos alcanzado a la asociación de camiones directamente y hemos, pues, les hemos puesto al día de nuestro plan y hemos hablado con ellos de todo esto y aparte de esto hemos tenido ya conversaciones con los de los uniones que han participado en el AVI 167 en reuniones de los subcomités y hemos tenido información de ellos y muchas opiniones pero apreciaríamos si pueden involucrarse más si hay algún camionero que se puede involucrar hoy que nos hagan saber sus pensamientos. ¿Alguien más que quiera decir algo sobre eso? Aquí hay otra pregunta. ¿Hay algún plan para apoyar la infraestructura eléctrica que se requiere para tener todos los camiones de cero emisión que se necesitan para que operen a capacidad máxima y todo? Y también ¿cuál es el plan para ayudar a las compañías de transporte para hacer esa transición tan grande? No estoy seguro quién sería la persona que podría contestar a esa pregunta. A lo mejor, Joel. Voy a hacerlo yo. Toc Marlene del equipo de energía. Estamos trabajando de cerca con Jenny porque son los que dan la electricidad en el área porque estos camiones van a requerir mucha energía. Sandy y otras organizaciones regionales también trabajamos para identificar sitios en toda la región. Algunos puede que sea allí en propiedad del puerto pueden estar cerca cerca de Okamesa o si estamos buscando sitios donde podamos crear centros de camiones eléctricos. Estas conversaciones van en esa dirección. Gracias. Un momento, un minuto. Estamos sacando un comentario en el sistema interno. el borrador del MCAS actual es cero emisión y las metas no dan una necesidad específica para asegurar la transición de los inquilinos actuales y los para que se cumpla la decisión que se toma que se habla un momentito un momentito que se ha perdido un momento aquí un momentito la decisión que se establece la meta de transición 100% de camiones a cero emisión en el 2030. Así pues, el MCAS necesita incluir un plan de transición a cero emisión de vehículos que dé una meta anual y fechas límite a partir del presente hasta el 2030 para conseguir esta meta de 100% cero emisión en camiones en el 2030. Ese es un comentario pero alguien ha preguntado si podíamos contestar a eso pero no estoy segura quién yo puedo ayudarte aquí Patsy gracias este es Jason el personal ya ha hablado sobre esto lo que estamos mirando con el MCAS es ser artículos específicos y objetivos que queremos cumplir entre ahora y en el 2026 tenemos también esta meta de llegar a 100% cero emisión en camiones y en equipo en el 2030 como hemos empezado a mirar a corto plazo vemos lo que podemos hacer inmediatamente para avanzar hacia los de cero emisión de vehículos y camiones como he dicho como habló Larry ya hemos tenido ejemplos de nuestro primero paso que hemos dado es convertir 20% de la flota primero y después de eso vamos a mirar de cómo podemos subir un poco más y pasar esa meta y de la manera que lo hacemos es monitorear hacia dónde va la cosa y enfocarnos año por año y hasta que el final estemos monitoreando identificando cómo podemos llegar a esa meta de largo plazo en el MCAS también tenemos un requisito que vamos a volver y vamos a dar datos de lo que es de los inventarios y todo y también una segunda apuesta al día a lo que es el MCAS en el 2025 donde vamos a ver cómo nos ha ido los primeros años y luego ahí va a haber más especificidad en cómo vamos a llegar a esa meta del 2030 que todavía faltan nueve años habiendo dicho eso con todos estos comentarios y preguntas por los que estamos pasando ahora en el comentario público en el MCAS y si tienen comentarios o preguntas o cualquier cosa que crean que falta en el MCAS es su oportunidad para expresar Josefina lo dijo al principio que sus comentarios se pueden recibir por parte del puerto hasta septiembre 3 muchas gracias Josefina va a haber alguna apuesta al día o alguna política de arriendo para los inquilinos existentes o los nuevos puede dar una información clara y detallada o un reporte informativo de esta transición de lo que es la infraestructura de cargo de camiones y equipos de cargo para llegar a hacer emisión para el 2030 ¿otra vez Jason? ¿o alguien más? Creo que habría más de un más de una pregunta y seguro más de una pregunta ¿va a haber alguna apuesta al día de lo que es políticas de arriendo para inquilinos actuales o nuevos? Y luego si puede dar un reporte informativo claro y conciso de esta transición de infraestructura de cargo y camiones avanzando a cero emisiones hasta el 2030 la primera y luego está la parte de electrificación e infraestructura así como empezamos a mirar el implementar y avanzar el MCAS va a tomar que todos trabajemos juntos para llegar a esa meta no solamente es enfocarse en lo que necesitamos hacer en el medioambiente actual sino es una cosa discrecional y proyectos que van a ir entrando y estamos mirando eso y alineando alineándonos con las metas en general y las políticas que están en el MCAS queremos asegurarnos de identificar cómo pueden estar en alineación con nosotros para conseguir la meta esa en ese momento no tenemos una recomendación específica para revisar esta política de arriendo estamos mirando todo lo que tenemos sobre la mesa muchas gracias por la primera pregunta y la segunda parte igual será el equipo de marítimo para esta cosa de infraestructura creo que similarmente a lo que Jason aludió antes es tener un reporte claro y detallado de lo que es la transición estamos en la fase de sentar metas nuestra intención realmente es trabajar directamente con los inquilinos socios y otros asociados expertos técnicos sean consultantes o expertos de la industria para ser capaces de dar una hoja de ruta para llegar a todo esto gracias tenemos tres personas que han levantado la mano y un par de preguntas todavía en en la cajita de preguntas y respuestas voy a llamar a Sarah March Sarah tiene su mano levantada si está ahí todavía aquí un comentario rápido y una pregunta tenemos hemos estado persiguiendo dineros y que otorgan desde 2015 para poner al día nuestro equipo de cargo a eléctrico pero no hemos tenido éxito y una de las razones es porque nuestro equipo es demasiado limpio para calificar para esos dineros y como resultado los fondos para estos gastos van a venir directamente de nuestra compañía y esto va a hacer que San Diego sea mucho más caro para que nosotros operemos ahí está tomando el factor este este aumento de gastos a la hora de operar el negocio y de los que usan el puerto y los inquilinos puede que a lo mejor decían que hay otros sitios mejores para ellos para operar o qué es lo que va a hacer el puerto para ayudar con algunos de los fondos gracias por su pregunta sí como mencioné antes el puerto está muy al tanto del tema importante de competitividad y seguir siendo competitivos y los trabajos en la industria marítima que se crean en la industria marítima como dije un par de cosas que estamos haciendo es llevando a cabo ese estudio de mercado para entender el medio ambiente competitivo y la naturaleza de el tipo de negocio incluyendo barcos refrigerados como el de su compañía que se procesan en el puerto de San Diego también nuestra mesa ha expresado su digamos deseo de estar en el juego cuando se trata de implementación y llevar a cabo las metas a pesar de que no hay una hoja de ruta clara este plan estamos comprometidos con esto y estamos formando un equipo de inclinos un equipo de trabajo para poder trabajar con ellos para seguir adelante todo esto siguiente una cosa más quisiera decidir a la pregunta de Sara aparte de eso para llegar a donde tenemos que estar va a tomar mucha inversión en nuestra región y en el frente del agua la línea frente del agua y que podemos hacer para traer más recursos para que nos ayuden a llegar a eso y hacer esta transición a electrificación ya sea aplicar para subsidios y buscar socios ver la manera de traer recursos para dar financiación a todo el espectro de necesidades que hay para llegar a nuestras aspiraciones Josefina ha dicho que quería añadir un comentario más una cosa que quisiera añadir es que la mesa de comisionados ha dicho también que la pérdida de trabajos no es una meta de vencas es una cosa que realmente queremos preservar y queremos opiniones de ustedes y de otros inquilinos y clientes que están haciendo negocio en el puerto es muy importante eso creo que la siguiente persona que tenía la mano levantara Teresa siento no pronunciar bien su apellido Teresa está ahí sí estoy aquí muchas gracias buenas tardes primero les doy las gracias el trabajo que están haciendo con la de mi casa mi nombre es Teresa voy estoy en un NGO y estoy una compañía que tenemos una pregunta ¿por qué está limitado a camiones y cargo lo del 100% cero emisiones y no incluye hovercraft o otros barcos ¿por qué es 100% para cargo y camiones como dice ahí en el borrador hovercraft son los que más emiten polución y CO2 y esto y carbono ¿no sería eso una meta para evitar polución y no daría a la comunidad un beneficio? ¿no podría ayudar a sí? ¿cómo hemos pasado por este proceso Larry y Joel han hablado de cómo los socios y la involucración del público se está llevando a cabo mientras se está desarrollando el borrador del MCAS hay dos áreas que nos hemos enfocado en las fuentes que ha habido los camiones y lo del cargo como ha habido tanto enfoque en las discusiones en esto cuando hemos tenido sesiones abiertas de discusión sobre esto eso fue elevado a un área en la que nos tenemos que enfocar realmente habiendo dicho eso hay otras metas que están relacionadas con las otras cinco categorías pero si tiene comentarios o preguntas sobre esto si piensan que hay algo que faltan en el caso esto pueden comentar siempre pueden entregar esos comentarios muchas gracias Monserrat Hernández tenía su mano arriba y luego escribió su pregunta la quiere preguntar lo puede preguntar si me ayuda con la traducción es ok puedo hacer mi pregunta yes ok le pido al traductor que si me ayuda ok escuchen la presentación que para el 2026 tienen pensado tener el 20% de camiones electrificados entonces si la meta es que para el 2030 estén transicionados todos los camiones eléctricos creo que hay una brecha muy grande para poder llegar a esa meta que ya se aprobó por el los comisionados del puerto en la última junta que se tuvo entonces no está muy claro ese punto para mí y igual la otra que no está muy claro para mí son las terminales de carga para los camiones que se estén electrificando es qué plan hay dónde van a estar cómo cómo sería ese plan esa es mi pregunta gracias gracias I think I'll have a repeat Josefina or Tom Josefina o Tom Si va a contestar primero la primera parte de la pregunta y luego puede preguntar la segunda parte que fue muy largo para clarificar estamos de acuerdo es una diferencia grande por eso tenemos que empezar y continuamente monitorear y evaluar las tecnologías así como evolucionan ya sea energía eléctrica baterías o fuel cell camiones de cero emisión o cerca de cero emisión se está continuadamente poniendo al día toda esta tecnología y de hecho es verdad es grande el tiempo para tanto cambio si quieres decir la segunda parte de la pregunta si puedes decir la segunda parte de la pregunta son sobre las terminales de carga donde estos camiones eléctricos tendrían la oportunidad de recargarse entonces creo que tampoco escuché en la presentación un plan referente a este tema gracias la pregunta sorry i sort of missed it was his question about charging for the trucks and where that would occur Sí, sí. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Las terminales en sí mismos son bastante pequeñas. Entonces, la meta es que llegue el cargo y se vayan. Pero para cargarse, que sean cargados de antemano. Bueno, posiblemente vamos a encontrar áreas de carga, de carga eléctrica, que sean cerca del puerto, cerca de las terminales. Pero, de momento, el plan es que la compañía de electricidad, y la comunidad también, y la ciudad… Nadie quiere tener en su vecindario tampoco los centros de carga, pero estamos trabajando para encontrar un sitio con el público, para identificar un sitio bueno para poner estas paradas de camiones, o de hidrógeno también, para que se carguen los camiones. En un momento igual tenemos algo más sobre eso. Mientras tanto, John Alvarado, si tenía una pregunta. ¿Se me oye bien? Sí, ahora. Mi pregunta es esta. Tengo un órgano, The Neighbor Project, aquí, y es mi organización. He nacido aquí en Logan Avenue hace 71 años. Mi familia ha estado 130 años ya aquí. Habiendo dicho esto, vivo tres bloques lejos de lo que es el agua, ¿no? Bueno, mi pregunta sería, hay ciertas cosas que no he oído que se hable mucho. Es, habiendo sido de esta área tanto tiempo, he sabido durante muchos años, cuando sopra el viento, cuando sopra el viento de la área de Los Ángeles, que viene hacia abajo, viene de la costa hacia nosotros, del mar hacia nosotros. Y que eso lo sopla hacia Coronado y luego hacia las comunidades. Logan y donde estoy yo. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a eliminar eso? Está aquí al lado nuestro. La policía viene del norte. Habiendo dicho esto, quisiera, sé que se ha hecho estudios ya sobre esto, pero ¿cómo nos afecta esto? ¿Cómo sería esto en el norte del puerto? Mi otra pregunta es esta. Entiendo yo, y yo trabajo con muchos seniors y familias, y mi pregunta, la que me han hecho, es que entienden que hay equipos que están saliendo que ayudarían a limpiar el aire, si se pudiera decir así, mientras una persona duerme. No estoy muy familiarizado con esta tecnología, pero mi pregunta sería, ¿eso sería una filtración de toda la casa o más de una habitación o que se va a poder limpiar el aire en una casa de una familia o cómo? Esas serían las cosas que me interesaría saber a mí. Y hasta ahora, con lo que he investigado yo, no parece que eso no va a ser el caso. Mi pregunta sería, ¿sería posible que el puerto de San Diego pudiera hablar con los poderes del Estado, a ver si habría equipo que se pudiera comprar? Como si cuando uno compra algún tipo de equipo médico o algo. Porque para muchos de nuestros seniors o personas mayores no pueden costearse estos equipos, a no ser que de alguna manera se lo puedan costear de alguna manera. Actualmente estoy tratando de investigar todo esto y si ustedes han hecho alguna de esas cosas, me gustaría ser parte de eso y de esa discusión, de esa conversación. Patsy, voy a contestar a John. Bueno, oírle John. Hay dos preguntas aquí. La primera está relacionada con, no soy un meteorólogo, pero son los vientos y cómo el aire de San Diego puede ser impactada con otras, digamos, ya sea al norte o al sur, ¿no? Otras comunidades. En general, lo que es los vientos que vienen desde el mar. Ha descrito lo que pasa en San Diego, ¿no? Cuando por las tardes en San Diego sopla el viento, está calmado por la mañana y esto, ¿no? Como saben, en el invierno, cuando tenemos más vientos que vienen del norte y hay más polución, ¿no? Y hay más polución, ¿no? Que vienen y pasan la frontera del condado y pasan hacia abajo. Estamos mirando de lo que significa eso para San Diego. Primero nos enfocamos en el impacto más inmediato, ¿no? La fuente de polución más directa, ¿no? Y también influencias que hay más allá de las fronteras del condado. De lo que es el estado, nos estamos enfocando más de implementar reducción de polución en la comunidad y los sitios que dan emisión y polución. Más aquí en San Diego. Lo que estamos haciendo en San Diego no es único. Hay otros sitios en el estado que también están viendo de avanzar sus planes de reducción de emisiones. También hay otros distritos de manejo de la polución del aire que están mirando estas situaciones. Uno de los más notables es South Coast Management District. El distrito colectivo entre nosotros y el distrito de control de polución de aire y en otros distritos del estado va a requerir que todos trabajemos juntos para reducir, por decirlo así, la polución a través de las líneas de los condados. Nos reunimos frecuentemente y semanalmente con otro personal de otros condados. Cuando hablamos con ellos, hablamos de todo esto. Otra cosa que dijo, le puedo dar un poco más de información sobre eso. Me aseguraré que el personal se pone en contacto también. De lo que es equipo en residencias, hay un programa que busca desarrollar eso. Mejoría del aire en el puerto y alivio. Es un programa que está en una fase, pero le podemos ponerle en contacto con ellos, con el distrito de polución de aire, para que usted sepa más sobre ese esfuerzo que se está haciendo en esa área. Antes de ir a la última pregunta, quiero dejar claro que hemos recibido comentarios, pero los comentarios, si no incluyen una pregunta, no se han leído, pero han sido grabados y el puerto aprecia mucho tener esos comentarios. Habiendo dicho eso, voy a pasar a la última pregunta. ¿El puerto ha incluido una meta o fecha límite para que los barcos que visitan el puerto, que se requiera el short power para enchufarse y todo, para que usen los short power? ¿Se ha puesto una fecha límite para que lo tengan que hacer como parte de esto? No sé si la leí muy rápido. Lo he leído otra vez, o Joel, lo has entendido. Creo que sí. La respuesta es no. No hemos, pero sin embargo, la mayoría de barcos que entran en el puerto de San Diego, con respecto a las regulaciones del atraque, tendrán que cumplir las que están en el 2025. Eso incluye los cruceros, barcos de contenedores, barcos con refrigeración y los que es roll-on, roll-off, que se llama. Hay algunos otros barcos que no son la mayoría y que van actualmente a la avenida 10, que llamamos spot calls, que no son regulares. Y a lo mejor es una, dos, tres veces al año, que no van a estar sujetos a estas regulaciones del CARP. Para eso no tenemos un plan ahora. Muchas gracias. Sé que estamos pasados de tiempo un poco. Esa es la conclusión de nuestra parte de preguntas y respuestas. Entonces, voy a dárselo otra vez, a Joel otra vez, para que cierre y se los siguientes pasos. Gracias, Patsy, por su asistencia al moderar esta tarde. Y gracias a Berino también y a la SAR, Translation Services, por dar la traducción al español. Gracias por todas las preguntas de todos y todos los comentarios. Y unos recordatorios nada más. Antes de terminar hoy, en nuestra página web, portofsandiego.org, portofsandiego.org, raya en CAS, hay dos grabaciones de esta reunión. En unos días van a estar disponibles, una en inglés y otra en español. Y pueden también apuntarse en esa página para recibir correos electrónicos y puestas al día acerca del MCAS. También vamos a revisar todas sus preguntas, incluyendo si ha habido algunas que todavía han quedado por ser preguntadas. Se van a poner ahí y también se van a poner en respuestas y preguntas frecuentemente preguntadas. Si tienen alguna pregunta nueva o que piensen que quieran hacer, por favor, enviérnosla por correo electrónico, MCAS, portofsandiego.org. Por favor, den esas opiniones y esos comentarios acerca de la revisión del MCAS antes de viernes, septiembre 3, viernes que viene. No mañana, el viernes que viene. Vamos a revisar siempre todas las opiniones y anticipamos que vamos a llevar todo esto a la reunión de la mesa en octubre 12. Para revisar todas las opiniones y ver si van a aprobar el documento final del MCAS. Y en esa reunión puede que también den más opinión, si quieren, pueden unirse a la parte de comentario público de la audiencia y de información de cómo hacer eso está disponible en nuestra página web. Muchas gracias por participar en esta puesta al día virtual del MCAS y espero que estén involucrados con nosotros continuamente y espero que disfruten el resto de su noche. Muchas buenas noches. Gracias. Gracias.